Hola, buenos días. Mi nombre es Montserrat Cama, soy especialista en desarrollo organizacional y especialmente en el tema de mentoría. Y bueno, el día de hoy te voy a dar unas normas generales, una explicación para que entiendas más qué es la mentoría, cuál sería tu rol, cuál sería el rol del mentor Funet y sobre todo darte una guía práctica para que te ayude a iniciar y llevar a cabo este programa de mentoría. Bien, en primer lugar vamos a ver qué es mentoría. Mentoría es una herramienta de ayuda, una herramienta de ayuda a otras personas para darles ciertas instrucciones, apoyo, consejo, acompañamiento para que esta persona a través de un mentor pueda lograr sus resultados de forma efectiva y de una forma satisfactoria. La mentoría se aplica en las organizaciones, en las empresas, en las instituciones educativas, en cualquier lugar donde haya un adulto dispuesto a ayudar a otra persona a lograr los resultados. Y esta otra persona es una persona que puede ser o más joven en edad, pero sobre todo con menos experiencia para poder lograr los objetivos que el mentor va a ayudar a que con su influencia los pueda lograr con mayor facilidad. Bien, la mentoría tiene unas características. Lo que es más importante es que funcione dentro de un rol de adulto, es decir, no es el rol del padre con el hijo, no es este tipo de rol. La mentoría está desprovista de paternalismo, eso es lo más importante para que funcione. Es decir, tiene que ver asertividad, tiene que ver mucha claridad como se le dicen las cosas, porque estás trabajando con una persona, interactuando con una persona que es más joven que tú quizá en edad, pero es un adulto y por lo tanto merece que le digas las cosas como son para ayudarle a que reflexione y pueda lograr los resultados que busca. Gracias. 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 Gracias.